Y la auditoría a los discos que se introdujeron en las máquinas de votación que fueron utilizadas en las elecciones del 30 de abril pasado, elecciones generales en Paraguay, serán sometidas a una auditoría, pero ese trabajo comenzará recién el viernes, a medida que vayan recibiendo los elementos a ser peritados. Así lo adelantó el vocero del Tribunal Electoral, Cristian Ruiz Díaz. Dijo que los CD están insertos en el sobre 5 y contienen un código irrepetible, el cual fue generado en un disco madre, para luego ser multiplicado e introducido en las más de 12.000 máquinas de votación. Su peritaje podría demostrar que el contenido de estos CD no haya sido modificado en el camino a los distintos puntos de votación. Teníamos previsto iniciar el día de hoy, pero considerando que continuamos con el proceso de cómputo provisorio, en donde todos los apoderados de las organizaciones políticas están encerrados trabajando y verificando, entonces decidimos posponer eso y lo vamos a hacer seguramente en el transcurso de la semana, ya por el día viernes más o menos. Además estamos esperando tener todos los DVDs de tal manera a que cualquier apoderado, cualquiera de ustedes, por esto más bien va a ir dirigido para los miembros de la prensa también, para que también puedan ir viendo, puedan pedir yo quiero el DVD de tal mesa o quiero el DVD de tal local de votación. Entonces puedan retirar y ir observando ahora sobre lo que contiene, el código que contiene ese DVD. El DVD, la información que tiene es un código, fue la que le llamamos hash, fue la que es un código irrepetible. Ese código fue generado en un DVD master, que fue el DVD madre, por llamar de cierta manera, y del cual se fueron multiplicando los demás DVDs que fueron insertados en las casi 12.500 máquinas de votación que tuvimos. Entonces, ese código de seguridad lo que hace es que todo lo que está inserto ahí no fue modificado por el camino. ¿La máquina en sí no se puede devolver a perificar la cuestión? La máquina, bueno, la máquina no tiene absolutamente nada. Lo que le da vida a esa máquina son dos, tres elementos. Es el DVD, que tiene el software de votación, la credencial que usa el miembro de mesa, para los efectos de darle identidad, es decir, en qué local de votación está trabajando. Y, por último, el boletín de voto con el chip, que es el que inicia el software de votación al momento de votar. Los DVDs están en la dirección de informática. El DVD está inserto en el sobre número 5. No solamente el DVD, sino también la credencial que utilizó el miembro de mesa. Los DVDs están en la dirección de votación al momento de votación.